¿Y cómo diréis que es la situación de la composición actual? Porque al final si recibís tanta gente que está interesada en escribir, ¿cómo consideráis eso que es a nivel compositivo? Porque luego no, o sea, la vida del compositor imagino que es dura porque luego al final no todos son conocidos. Y nosotros como músicos tampoco somos conocidos, pero bueno, siempre podemos tirar de un montón de compositores que ya están. Los compositores son los que crean. Que sí, para los intérpretes es bastante complicada. Yo creo que para los compositores la competencia es brutal. O sea, hay muchísimos compositores. Tú puedes conocer la punta del iceberg, que eso es, vamos, un minúsculo porcentaje. Y hay gente muy, muy buena, muy interesante y que nadie conoce y que por cuestiones de dónde están, cómo influye mucho la personalidad de cada uno, lo abierto que sea, para hacer relaciones. Hay un, no solo influye ya ser muy bueno, que por supuesto también, sino un montón de situaciones que hace que a veces alguien llegue arriba y lo puedan conocer y otros que no. Y no se sabe a veces muy bien por qué, porque incluso gente de muy buena calidad no llega tan, tan arriba. Por ejemplo, un ejemplo es tú vas a cualquier evento grande de museo contemporánea. Por ejemplo, pues yo que sé, a Rammstadt, puedes decir, que es uno de los eventos más grandes. Y ahí, pues alrededor van de 300 compositores. En un año que estuve yo, 300. O sea, es una animalada de todo el mundo. Entonces, es una vida todavía yo creo más sacrificada que la de intérprete y hay que tener las cosas muy claras. Hay que tener las ideas también muy claras. Hay que estar muy despierto, ser también muy honesto con lo que se hace y para que pase, para que surjan las cosas que a veces, por supuesto, es mucho trabajo y para que vaya surgiendo. Y un compositor también vaya creciendo. Pero es un cúmulo de muchas cosas que tienen que pasar para que un compositor llegue, digamos, a ser reconocido, a tener encargos y a poder vivir de la composición. Que casi nadie puede vivir de la composición. O sea, casi todos son profesores. También debería haber, yo creo, más compromiso en general en los conservatorios con las diferentes aulas de composición. Porque al final ellos, los compositores en general, tienen que trabajar durante su máster, durante sus estudios, tienen que escribir piezas, pero sobre todo necesitan gente que las pueda tocar. Muchas veces los intérpretes no están tanto por la labor de trabajar con compositores jóvenes o de tocar esas piezas que ellos van creando. Muchas veces siempre el compositor tiene que ir detrás de oye, necesito usar sofón para esta pieza, no sé qué. Y muchas veces nadie se anima, ¿sabes? A dar el paso un poco de coger esa pieza, de estudiarla, de conocer al compositor. Entonces es importante que haya más comunión entre las diferentes aulas del conservatorio y el departamento de composición. En ese sentido, yo creo que Basel funciona bastante bien en general. Quizás si hubiera un compositor también vería un poco algún tipo de problemática, pero sí que es importante que durante nuestros estudios toquemos piezas representativas de nuestro instrumento, por supuesto, pero no dejemos tampoco de lado las piezas de nuevo repertorio y también colaborar, pues como he dicho, con el aula de composición. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo creo que sí se necesita esa confianza mutua. Los compositores jóvenes también y que están empezando necesitan de que nosotros le demos confianza para ellos seguir creciendo y ellos a su vez van a ser los compositores del futuro que también nos dan la confianza a nosotros también para seguir creciendo. Entonces, esta conexión yo creo que es muy necesaria y muchas veces los intérpretes la dejamos un poco al lado y rechazamos a tocar ya cosas que sabemos que están escritas y funcionan y quitarnos esa especie de riesgo. Y es un poco una pena porque se pierden muchas oportunidades, tanto para los propios compositores como para los intérpretes. Vale. Las dos últimas preguntas para acabar un poco con el tema del Call for Scores. Una es, si creéis que hay alguna escuela, algún país o alguna zona que esté despuntando más o esté innovando más en composición. Es complicada, ¿eh? Eso es muy difícil de decir porque sobre todo ahora hay tantas cosas y tan distintas y depende tanto de gustos. Es que mejor o peor es relativo. O sea, nosotros tenemos quizás nuestros gustos, pero yo no me atrevería a decir si hay algo mejor o peor. Porque, por ejemplo, dentro incluso de la corriente más centroeuropea, dentro incluso de eso de Europa, hay también gente de perfiles totalmente distintos. Y intérpretes o grupos que tocan música totalmente distinta, algunos de ellos más vinculada con la tradición, lo que es música clásica contemporánea y que continúan con la tradición. Otros más performativos, vinculados al teatro, otros más vinculados a la electrónica, algunos un poco más a la música underground y más ligado al pop o funky o rock. Entonces, mejor o peor es relativo. Simplemente cosas distintas y luego en cada campo hay su gente que se puede considerar más representativos o más conocidos. Pero comparar entre sí es un poco difícil. No sabrían cómo lo ves tú. Sí, sí, sí. Bueno, un poco igual. Sí es verdad que, no sé, en Europa, por ejemplo, pero todo es a nivel general. Luego cada compositor tiene un poco su característica, ¿no? Pero pues en Centro Europa más o menos se va en una dirección que no necesariamente es la misma, es la que cuando analizamos, por ejemplo, por países, las piezas que hemos tenido de, no sé, de compositores de Turquía o de compositores de Estados Unidos. Estados Unidos también es muy grande, diferentes escuelas. O de Europa, pues sí que notamos que hay un poco una diferencia y una forma de hacer las cosas diferentes, por ejemplo. Lo que dice un poco Alejandro. Sí, simplemente hay conservatorios que se sigue una tradición o que apuestan por un tipo de escuela, digamos, yendo en una dirección y luego hay sitios donde son más abiertos, donde se hacen otro tipo de escritura, otros caminos, otras formas de expresarse que son diferentes, por ejemplo. ¿Y cuándo es el próximo? ¿Se sabe? ¿El Callflow Score o cuándo va a ser? ¿Hay una aproximación de fecha? Esa es una buena pregunta. Va a haber, va a haber uno próximo, pero todavía no está previsto porque ahora de momento ya tenemos para 2023, luego podemos hablar de ello unos cuantos proyectos y no tenemos ahora la capacidad para hacerlo. Pero sí que habrá un próximo porque las dos experiencias que hemos tenido han sido tan buenas que tenemos que seguir. Pero todavía no hay una fecha decidida, 2024, 2025 quizás. También necesitamos saber un poco qué tipo de Callflow Score vamos a hacer porque es verdad que los dos primeros han sido más o menos en la misma dirección y quizás queramos proponer un tipo de Callflow Score diferente para la próxima edición. Nosotros hemos venido haciendo unas estadísticas, por ejemplo, en cada Callflow Score y vemos que hay una serie de, bueno, simplemente analizamos esas estadísticas y quizás vamos a darle una visión diferente al próximo Callflow Score que hagamos. Ya veremos de qué forma. Ya veremos de qué forma.